muy buenos días seguidores de cuadratín querétaro este día nos encontramos en el mercado escobedo donde está colocado el ya tradicional tianguis de reyes vamos a hacer un pequeño recorrido como podemos observar si hay un poco de afluencia en este tianguis de reyes donde todas las personas presentes aquí acuden con el cubrebocas obligatoriamente aquí los reyes podrán encontrar los tradicionales dinosaurios carritos aguinaldos con costos como vemos desde lo más barato en 100 pesos podemos ver de 200 pesos 50 pesos hasta 500 pesos trajecitos para las niñas de princesas balones ropa deportiva ahorita está muy fluido el aquí la afluencia en este tianguis de reyes ubicado al exterior del mercado escobedo recordarles bueno que este tianguis estará colocado hasta el día de hoy a las 5 de de la tarde así que si ustedes reyes magos nos están escuchando y aún andan en busca de juguetes todavía tienen tiempo de acudir a este tradicional tianguis ubicado en el mercado escobedo bueno también pues en apoyo a este sector que pues se ha visto también afectado por este tema de la pandemia por covid-19 podemos observar bueno aquí elementos de la policía estatal que están presentes para pues estar aquí al pendiente y resguardar cualquier situación que pudiera presentarse así que como ya les mencionábamos les recordamos este tianguis estará hasta las 5 de la tarde y si aún los reyes magos quieren acudir a hacer sus compras y van a venir a este tianguis no olviden traer su cubrebocas que es importante para poder ingresar a este tianguis de reyes que como podemos observar pues también se colocaron aquí filtros de entrada y de salida para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el comité de salud del estado en el marco de esta contingencia sanitaria nosotros vamos a despedir esa transmisión que tengan muy buen día y y y y y y Gracias por ver el video.